las personas por medio de las supersticiones acarreado que entre otras actividades y hábitos, estos hagan cosas que en realidad no hacen una diferencia, entre este mar de supersticiones está la de combatir dolencias y enfermedades con el consumo de ciertos animales, cosa que se ha demostrado cada vez que se puede que no solo no corrige las dolencias, sino que además afecta mucho su población, ya que se hace una captura indiscriminada para obtener cierto órgano o porción de ellos, donde se matan una infinidad de ellos, pero con esto parece ser que las culturas y las costumbres son más fuertes que la lógica y el sentido común, ya que hasta la fecha se siguen sustrayendo especímenes con el fin de obtener una panacea medicinal, esto ha hecho que se vuelva un factor de suma importancia para que las poblaciones de los animales que sufren dicha suerte, se encuentren en peligro crítico de extinción, les pasa a los rinocerontes, a los pangolines y es el momento de hablar de un reptil que sufre dicho destino, esas son las tortugas egipcias. este quelonido como su nombre lo indica son habitantes de egipto, pero también hay poblaciones en libia, habitando en regiones desérticas y semi desérticas cercanas a las porciones costeras de la región, no más allá de 100 kilómetros dentro de la tierra, siendo tortugas terrestres, es decir que no se posicionan dentro del agua para vivir, llegando a estar en bosques secos y en porciones arenosas con una dispersión de rocas importante, con vegetación escasa. pertenecen al género testudo, la cual es la más pequeña de todas en este grupo, que ha tenido muchos problemas para su clasificación, tortugas terrestres del viejo mundo, para ser más precisos del mediterráneo, que tienden a presentar un tamaño pequeño y un plastrón móvil. su tamaño varía entre 9 a 13 centímetros, de la cabeza a la cola, con un diámetro del caparazón de 14 centímetros, con un pesaje de 400 gramos, por su tamaño llega a caber en la palma de la mano, su caparazón es de color ocre, donde el contorno de cada placa en él está delineado de negro, pero puede variar de rosa, dorado o marfil, esto les ayuda a mitigar el calor que reciben a partir de los rayos del sol y puedan estar más tiempo en el exterior, además les sirve como camuflaje de los depredadores. mientras que las extremidades y la cabeza son de color café claro a marfil, carente de tubérculos desarrollados en sus escamas, como ocurre con otras tortugas terrestres, carecen de dientes y sus labios forman un borde afilado y duro que le permite arrancar porciones de su alimento, con uñas que le sirven para desplazarse, ya que se hunden en la arena mientras sus pies quedan en la superficie, su dimorfismo sexual se centra en que las hembras son más grandes, pero los machos en la porción inferior del caparazón presentan un surco que le permite montarse en ellas para el apareamiento. son animales que presentan actividad durante el amanecer y el anochecer, esto porque a medio día se muestran los momentos más calurosos y en el desierto esto significa un aumento descomunal en la temperatura, donde pasan el tiempo por debajo de arbustos o en madrigueras abandonadas por otros animales, cuando llegan los meses con mucho frío, se les ve con mayor actividad al medio día. llegan a ser solitarias, donde la interacción con otros congéneres es limitada, puede ocurrir cuando se alimentan en una región, donde se pueden ver peleando por ella, aparte de esto solo ocurre durante el apareamiento, estando por lo general solas. durante el apareamiento se les puede oír realizando vocalizaciones, pero en general su método para la identificación de su entorno y su comunicación se rige más por el sentido visual. son animales herbívoros, su alimento es escaso por lo que cuando localizan una fuente se dan un festín, sobre todo de plantas suculentas, es decir cactáceas y plantas con tallos jugosos, donde al masticarlas les arrancan porciones y al tener una gran cantidad de agua, es la forma donde obtienen el apareamiento, tienen este vital líquido, además llegan a comer insectos y carroña. su reproducción se estima ocurre en marzo, pero un cautiverio al tener más recursos y un clima más controlado, lo realizan en abril y agosto. los machos siguen en la sembra realizando un llamado y golpeando su caparazón con su cuerpo, cuando estas acceden ocurre la copula y unos días después hacen un nido poco profundo por debajo de un arbusto o en madrigueras vacías para después ovupositar y buscar otro macho en un mismo proceso, por lo que esta especie es poliandrica, cada nido tiene de 2 a 5 huevos, que tardan de 4 a 5 meses en eclosionar, esto por las condiciones climáticas, donde al nacer son independientes y se tienen que adaptar rápidamente para sobrevivir, al ser animales con una longevidad considerable, se teoriza por medio de la comparación con otras especies de su mismo genero que entran a la madurez sexual a los 20 años, pero otros informes indican que sucede a los 5. su promedio de vida en estado silvestre se calcula de 70 a 100 años, donde para defenderse de los depredadores, se contraen para proteger sus extremidades y su cabeza con su caparazón, pero si el agresor no cede, pueden morderlo o rasguñarlo, mientras que en estado de cautiverio se estima un promedio similar, donde se buscan como mascotas, esta especie está en estado crítico de extinción, en parte porque se ha destruido su hábitat, donde si bien su alimento es escaso, si les quitas todas las plantas que sirven como su alimento, estos no podrán alimentarse, llegando al punto de que en egipto su población ha desaparecido por completo, solo quedando unas pequeñas poblaciones en libia, con esto su principal problema es el tráfico de estos especímenes, ya que se trafican de forma nacional e internacional con el fin de venderlos como mascotas, esto empeoró su población al tener una baja tasa reproductiva, dando lugar a que solo queden 7 mil especímenes en vida silvestre, en conjunto de que en ocasiones se consumen sus huevos no para alimentarse, sino como remedio de enfermedades e inclusive para la brujería, por lo que para su protección se ha efectuado políticas internacionales para apenar su tráfico, además de que se están criando en cautiverio, lo que ha mejorado ligeramente, ya que la gente que quiere una, debe de conseguirla de un lugar donde se críen con este fin, en conjunto de que algunos especímenes se les liberan en su hábitat para aumentar su población, además de que en sus regiones se están conservando, pero con los problemas sociales que ocurren es difícil llevar una continuidad. una tortuga que está desapareciendo, que son muy bonitas, pero si quieres una, obténla de un lugar donde esté verificado que se críen en cautiverio, ya que si las adquieres de forma ilegal solo haces que el problema siga creciendo, eso es la tortuga egipcia. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.